El amor Yo te quiero tanto que sin calma yo me muero así, se dame tu amor Te quiero poder verte un poco junto a mí, me muero de dolor si no estás hasta aquí Acércate, muñeca, mucho más y más, mira, no me dejes que nunca, jamás Ahora te empezamos, te quiero demasiado así, se dame tu amor Cuando más te quito te llevas, quieres adorarme mucho más y más Ahora te empezamos, te quiero demasiado así, se dame tu amor Meno, yo te abordo con fervor, te quiero mucho, mi amor Dame un 20% con un ardor, dame una gaza con mi amor Yo te quiero tanto, te son como yo me muevas y esperarme Tu amor, tu amor